Hoy, inscribí mi candidatura a la alcaldía del municipio del Retiro, con un programa de gobierno totalmente social, un corte social, fortaleciendo todos los programas sociales, la familia guarseña, la educación, la salud, la seguridad. Ese Nicolás Gutiérrez, una persona del pueblo, un guarseño, que hoy, con amor, le quiere entregar al Retiro cuatro años de su vida trabajando duro por la familia guarseña, trabajando duro porque el Retiro salga adelante y tengamos seguridad, tranquilidad y mucho bienestar.